mi familia en verdad este vídeo que les voy a compartir aquí es muy emotivo y muy especial para mí y desde ya se los digo más que agradecido por siempre cada uno de ustedes los que me ve por siempre dejar su like cada comentario y yo no sé qué te esperas pero espero que con este contenido te decía suscribir y prender esa campanita estoy más que agradecido porque veo que todavía hay muchas personas que creen en mí que me siguen apoyando que siguen consumiendo mi contenido en cada una de las plataformas por acá por youtube que es una de las que me interesa crecer más de lo que ya verdad he crecido porque todavía falta un montón apenas el camino está comenzando so nada yo espero que este contenido se lo puedan disfrutar esto fue una partida rando o sea yo estaba jugando solo y me metió con dos personas que me reconocieron que sabían quién yo era son un saludito por ahí especial a samuel boxing y asombra 24 pero eso espero que se hayan disfrutado la partida muchachos saben que la pasamos súper bien rompimos hicimos más de 50 kilos entre todos so chequense en este contenido déjenme saber qué tal en los comentarios y los veo en un próximo vídeo de mi parte no sé cuántas tengo ahí monta pero hay varias tiene sus par de clases y la casta 762 está bajando el propósito La práctica está terminada, 25 minutos. 5 segundos hasta el punto de lanzamiento. Mira, Carlos. Copia, copia. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? Aquí con nosotros, cabrón. Raytrue, ese es el cabrón. Mira, es el Raytrue, cabrón. Ya, ya, a la vez, tío. El cabrón está ahí desde el live. Vamos a darle. ok me he pillado ok estoy dandole ok 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 Cuántos son, cuántos son, cuántos son Pero venga en paz ya, eso fue hace como a mí, no creo que me acordar de eso No me acuerdo, loco, mucha gente que me ha hecho a mi vida imposible en el de los likes Ya acordarme ¿Qué te parece el mapa de ese que va a salir? El mapa duro, bro Un placer, rápido, es tu life, oíte Sigue partiendo, ahí está el tremendo Sigue partiendo Gracias, gracias ¿Qué pasa? No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Hay un montón de gente aquí. ¿Cómo? Hace tiempo no hemos jugado, loco. Espera que podamos jugar pronto, mano. ¿Esta cuando era más contenido y esos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mátase, mátase, encuestemos. Eh, papi, caigan para acá porque... Este está en el techo, ¿me pueden decir que está en el techo para matarlo? El que está aquí es un mío. No, no, este es arriba del techo. Ah, está abajo del motito. Ya están cruzando para puesta de gasolina. Mira, aquí, si necesitan. No, espérate, sombra. Te ayudo, te ayudo. Date para acá. Ven ahí y pueden subir para acá, loco. ¿Tienen el agua? No, no, no. Yo diría que vamos a guardarla. Porque prefiero ir... Tú sabes que va a morir. Yo me voy a tirar para este baile. Si yo caigo en el techo, se tiran para acá. Y pueden tirarse. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo compro, lo compro yo aquí. Sí, pero cuidado, cuidado. ¡No, no! ¡No! ¡No! Vamos a ver ahora si ahorita la vida por ustedes, porque... No, baby. Chico, iba a tirarle ahí mismo para el agua y tirarme para la vengala, porque sé que me tienen bien... Ay, espérate. Sí, la vengala me estaba ahí. Hombre, que le dieron al tipo. Lo sacó ahora uno. No, no. ¿Qué tú dices? ¿De jugando? Sí. Sí, pero hay una amiga mía cercana que me dijo que la invitara. Por eso a veces pregunté si eran dos, porque la voy a invitar después de esto. Dale, sí. Ah, es que él lo salvó duro, duro. Y yo se la venga a la rígola. Hacho, voy a tratar de caer en mi cuerpo para agarrar la vengala. No creo que esté ahí, ¿oíste? ¡Cállate aquí arriba! ¡Cállate aquí arriba! ¡Cállate aquí arriba! ¡Cállate aquí arriba! ¡Arriba, arriba, muchachos! Por aquí creo que nos pueden atrapar. Sí. Ahí viene el aire, cuidado. Ahí viene el aire, toma la vengala. Ahí viene la vengala a ر facilities. Ese mismo ¡Adiós, Dios mío! ¡Brrr! Buena, buena Está con el Impa Buena, buena muchachos Díganse, ¿cuánto me siguen? Papi, desde que empezaste ¿Ya? En el 2001 ¡Rompita! 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 Yo decía, ah, en el 2001 Yo nací en el 99 Como que en el 2000 Somos casi la misma edad Yo nací en el 2000 Oh, ya ha estado Espera, este, el hombre Yo lo he invitado El primo de... Vale